Y desde luego aquí vienen los muchachos ya presente Ven el aplauso, la tuna imperial de la Ciudad de México Bueno pues ahí está, tienen frío Ahorita se les quita La plaza para Roma ¿Qué tal? Sí, sí, sí ¿Cómo estamos? Estamos, sí, sí Bueno, sí Bueno, sí Entre los barrios sevillanos Este pueblo no debe quedar Hoy son los gaitas solitarias En el verano nunca desde el sol La plaza preciosa de Doña Emilia Es el más bello que nos viene en esta vida Preciosa y bella Huesos rotales Cantables, hombres, hombres, mujeres, mujeres La plaza es la felicidad Calle divierta entre el agua y el cañetón Bellos jardines de Murillo Lo más hermoso que nos creó La plaza preciosa de loces y de claveles Como sultanas diventos mujeres Señalarada siempre atrás de la recta En grandes fiestas tan solo se ve La plaza preciosa de Doña Emilia Es el más bello que nos viene en esta vida Es el más bello que nos viene en esta vida Preciosa y bella Huesos rotales Pasables, hombres, mujeres, mujeres, mujeres Y de lo que nos viene en esta vida De hierbas morales, de Andalucía Calle divierta y del agua al cañetón Ellos jardines de Murillo Los hermosos que ellos creó ¡Vamos a durar su mujer! ¡Vamos a durar su mujer! ¡Y hasta los niños de Cuba Les gustan los de la cuna ¡Y elegir de la cuna ¡Vamos a durar su mujer! ¡Vamos a durar su mujer! La plaza preciosa de Doña Emilia Es el más bello que nos viene en esta vida Preciosa y bella Huesos rotales Pasables, pasables, pasables ¡Vamos a durar su mujer! ¡Vamos a durar su mujer! Calle divierta y del agua al cañetón Ellos jardines de Murillo Los hermosos que ellos creó Ellos jardines de Murillo Los hermosos que ellos creó ¡Yogé!